¡Aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo! Esto es un comunicado de BFON2. El mundo puede empezar a tener miedo a un planetario porque ya nada que compare nos podrá detener. Permanezcan a la escucha. ¡¿Qué dice la gente?! ¡ESCORNÓ! 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 ¡¿Qué dice la gente?! Entre los tablones de una balsa hundida Sabiendo que ya se jugó esta partida Sin fondos, sin fichas, ni más que arriesgar Que un resto olvidado de mi dignidad Maltrecha Pero siguiendo en la brecha Pegando demente, contrahecha Y sin fecha de caducidad Ni salgo en la cuenta con el que apostar a la ficha Del estado del estar bien Y del dorado futuro del todo a cien Entrando lo grande en esta nueva era Y se salve quien pueda Pero en esta vida cambiaron las claves De hecho la rueda Ardieron las naves Y tu vida es peor que tus padres Después de veinte años Gritando en la pared La pared nos dice I'm sorry que llegué ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es año polo Que sea de fondos Recojas los trozos que quedan de ti Pues los años mozos dejaron destrozos Que ni tu vidente supo predecir Son como medallas de huesa y batallas Vivencias prohibidas por las directivas De los que predican moral colectiva Como alternativa a tu libertinaje De capro salvaje que araña el futuro Abriendo las puertas al mundo en que uno pretende vivir Y decir Aquello que opina sobre el que de arriba maneja los hilos de esta tramoria Pura idea de olla En que han convertido nuestro devenir cotidiano Como si fuese tan raro Negarse a abrazar un futuro de esclavo Después de veinte años Gritando en la pared La pared nos dice I'm sorry que llegué ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a yo por lo que sea de fondos Y si no has querido ponerte La etiqueta que cuelgue en el dedo del muerto O si has optado por no asumir El discurso que otros esperan de ti Pasarás a ser estigmatizado Un caso extraño Ese tipo raro Sin que sepan los que lo dicen Que mejor ser raro que gris y triste Que también raro fue alguna vez El primer simio que andó de pie Aguantando las mofas baratas De los que siguieron a cuatro patas Después de veinte años Gritando en la pared La pared nos dice I'm sorry que llegué ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a yo por lo que sea de fondos ¿Quién dice la gente? 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 ¿Quién dice la gente?